Buenas tardes, yo soy la asistente técnica de la liga de boxeo de aquí en Norte de Santander. ¿Qué trabajos realizamos? La preparación física y técnica de la selección del departamento rumbo a Juegos Nacionales, como también los chicos de iniciación, las diferentes categorías. ¿Cuántas categorías están trabajando, Leonela? En este momento está la infantil, junior, cadetes, juvenil y mayores, femenino y masculino. ¿Los boxeadores o los pugilistas están preparados para cualquier torneo en este momento? Sí, sí, en este momento, incluso el otro mes ya tenemos un nacional de mayores, clasificatorio a Juegos Nacionales, entonces en este momento estamos ya listos, a lo menos la selección está lista ya para salir. Bueno, háblenos un poco de este trabajo físico, que le corresponde a usted hacerlo con ellos. Bueno, ¿qué te gustaría que te dijera del trabajo? ¿Todo el trabajo que hacen ustedes? ¿Todo el trabajo que le toca a usted? Bueno, a mí me toca trabajar desde el calentamiento, el desarrollo de la clase, la parte técnica, la preparación física, todo esto. Los jóvenes que tengan condiciones o que quieran vincularse a la liga de boxeo, ¿qué tienen que hacer? Acercarse a la liga, acercarse al estadio y aquí funcionamos como liga, aquí hay varios clubes, entonces afiliarse a un club para poder pertenecer y aspirar a más adelante llegar a ser selección de boxeo de aquí del departamento. Gracias. 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 Gracias.